Todos están listos, el partido se reinicia Lo hizo muy bien La conduce Cancelo Y podría tener problemas, lo único que queda es superar al portero Ese es su segundo gol Una oportunidad para echar un mejor vistazo a esa acción Completó el pase Bien pasada Hay emoción en las gradas, ya que vamos a ver muchos minutos de descuento Bien cortado Bueno, ha sido una victoria rotunda Tienen que estar satisfechos con el resultado No, 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 no ный ¡Nerdio! ¡Nerdio! ¿Qué es lo que me gustaría? Una boja para... ¡Nerdio! 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 ... ... ... ... ... ... ... Algo está feliz cuando el horario se me hace felices. Algo está feliz, ¿no? Si no, no lo hago. ¿Qué? 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 ¡Oh! ¡Solo mira esta alineación! La multitud espera ansiosa para ver cómo este ante lleno de estrellas se amalgama en el terreno de juego. En saque inicial está a nada de ser ejecutado. ¡Neymar con el balón! ¡Esto es fútbol con compenetración! ¡Bien cortado! ¡Bien leído! ¡Qué ocasión! ¡Centro envenenado! ¡Ah! ¡Que me lo atajó! ¡No como el libu! ¡Ahora no el libu se le paga! ¡Se le piden con confianza! ¡Ain Bapé! ¡Y queda habilitado! ¡Si el Bapé prueba el disparo! ¡Pero este bloquea el tiro! ¡Gundogan! ¡No es una buena entrada! ¡Lo ha leído absolutamente a la perfección! ¡Se mandó hacia adelante por la banda! ¡Qué entrada tan oportuna! ¡No se la van despierta! ¡La recupera! ¡Uy! ¡Se la ha quitado! 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 ¡Se equivocó en ese pase! ¡Esto no es común en él en la perfección! ¡Buena intercepción! ¡Se la ha quitado el balón! ¡Y lo logra! ¡Se la ha quitado! ¡Bandai! ¡Bandai ya! ¡Ayibu! ¡Ayibu! ¡Un pase arriba! ¡Alto! ¡Ya tiene! ¡Hala! ¡Tiene el gol en el punto de mi! ¡Va directo el arco! ¡Disparo! ¡El punto de la paja! ¡Disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Se ha arriesgado! ¡Gol! 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 ¡Eso no tiene un segundo gan! ¡Ojo a Rudiger! ¡Que gran entrada! ¡Se la lleva limpiamente! ¡No te gusta! ¡Tal vez ha visto que no es el balón! ¡No está esperando para apretar el gatillo! ¡Perfectamente ejecutado! ¡Uno a 0 en el descanso! ¡Un resultado bastante variable! ¡Que pasará en la segunda mitad! ¡Tiene el equipo hasta igual! ¡Tiene el equipo que le ponía en el reto! ¡Se la llevó en el reto! ¡Aigo está ya! ¡No! ¡Muché! ¡Muchéaste! ¡No te 말을 tanto! ¡No! ¡Quiero meter uno de ellos los! ¡Dale! ¡Que os lo estoy mostrando! ¡No lo que me haces! ¡Oh! ¡Hay desayuno! 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 ¡Para la próxima! Y el gol Es hora de la segunda mitad de este partido de liga Aquí me entra Y su arduo trabajo y determinación han valido la pena Ya que se encuentra en la lista de anotadores Ha vuelto a recuperar el balón Tiene el balón pegado al pie Ganó la pelota Ha limpiado a la defensa pero podrá terminar bajo alto Ha salido en riesgo Buen trabajo para meterse en la tabla de goleadores El técnico esperará que continúe en buena forma La tiene Guardiol Ya no hubo nada Ya es hora de ir en guandos Y el árbitro confirmar fuera de juego Pausa en guandos Lo hizo bien recuperando el balón López la tiene Regatea hacia adelante Gran regate La conducción de Lewandowski en velocidad ¡Qué oportunidad! Y lo ha hecho ¡Gol! Por eso no existe El equipo Y se hace Tiro a cerebro Han tenido un mal desempeño hoy Pero tal vez puedan entrar de nuevo en el partido Si logran marcar un gol Pero si fue una pelota Y no fue una pelota López la tiene La pelota para Rüdiger Detecta el peligro y lo neutraliza Se queda el balón Martínez Y ha recuperado el esférico para su equipo Bien defendido La conducción de Lewandowski en velocidad ¿Dónde te piste Cristiano? Lewandowski ¿Qué hará él? La clavó ¡Gol! ¡Levandowski! Ese es su segundo gol A su ex equipo Y finaliza el partido Jigal del partido Gana el monstruo morado 5 Ah, será el FC Barcelona No hay dudas con esta decisión Los discos van para mí Para mí fueron guardados Entró y usó dos gores Entró y usó dos gores en guarda ¿Como es lo que es lo que pasa? A ver ¿Qué haré los ac simmeros? ¿Qué haré los ac fils enlifting? ¿Es بت wär Pronun pares? ¿Vos cándas? Hello ¿Qué haré los acercamientos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!